Creo que hay una distinción importante que hay que hacer que capaz que si nosotros vamos a dormir sin cenar o que los chicos, este concepto es decir bueno, pero pueden estar bien alimentados durante el día. Ahora, el informe habla también que este grupo de personas las personas encuestadas están en la bandera dificultad para tener ese acceso a los alimentos y ahí es donde nos podemos centrar en decir probablemente las comidas que sí hacen sean, por ejemplo, en un comedor o en el colegio y después la tercer comida capaz que es muy chiquitita capaz que es un té con un pan y se van a dormir entonces ahí aparecen carencias lo que nosotros podemos denominar desnutrición y desde el punto de vista nutricional nosotros lo medimos con el crecimiento, con la talla Eso te iba a preguntar, ¿qué significa tener carencias nutricionales en niños pensando siempre que están en pleno en plena etapa de crecimiento? Los chicos son adaptables o sea, eso es lo primero que tenemos que pensar entonces como son adaptables lo que primero hacen es gastar menos y este gastar menos es menos función de crecimiento por ejemplo, menor densidad de los huesos o sea, hay tasas, por ejemplo nosotros tenemos una altura genéticamente preestablecida que nosotros podemos llegar a crecer tanto y si nosotros estos factores ambientales alteran esta genética van a hacer que crezcamos menos entonces tenemos poblaciones con menor talla nosotros tengamos en cuenta que una desnutrición crónica que este puede ser el caso la desnutrición crónica no la vas a ver como la clásica que es piel y huesos o con panzas marcadas y edematosas que son las graves agudas si no la podés ver con la baja talla para la edad y más allá de la talla ¿qué pasa a la hora del rendimiento escolar? por ejemplo imagínate que se vio que el tamaño del cerebro de los chicos que han sido que han pasado por malnutrición o desnutrición es más chico que los según nutridos entonces tienen capacidades de aprendizaje bastante limitadas y se ve que por ejemplo hay 15 centímetros de diferencia de talla volvemos a lo mismo talla como un medidor de salud de una población pero también de decir bueno, ¿qué pueden aprender? y pueden aprender tareas que son rutinarias que son todas seguiditas todas cosas bastante chicas que no tengan grandes conceptos ¿por qué? porque no tienen un desarrollo de ese tipo de habilidades estaban muy centrados en comer ese cuerpo no pudo crecer del todo entonces son limitaciones que van a tener y es más en la vida adulta se espera que como ese metabolismo ha sido alterado y no ha crecido bien haya mayor incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles que eso nosotros lo vemos o sea que más allá del ámbito de la salud el no tener una buena nutrición también puede afectar en el futuro en relación a lo que es el aprendizaje de nuestros chicos el aprendizaje de los chicos y son adultos enfermos o sea un chico que no ha tenido una buena nutrición se habla mucho de los mil días porque es sumamente importante los mil días son estos primeros dos, tres años de vida en los que son compensables las deficiencias entonces si nosotros tenemos una buena salud materno-infantil si nosotros tenemos buenas intervenciones hay maneras de compensar ahora si no y encima hay una desnutrición crónica que puede ser de nutrientes pueden ser por ejemplo de proteínas puede ser hierro aparecencia de anemia entonces eso hay un bajo desarrollo del potencial genético de ese chico entonces si va a haber dificultad de aprendizaje y no solamente en la escuela que falta concentración dificultad para aprender cosas nuevas sino un adulto que no tiene las herramientas para capaz acceder a la universidad nosotros decimos bueno hay acceso bueno pero que tanto hay acceso si capaz que no pueden cumplir con los conocimientos básicos me quedo con esto que decías entonces porque hay que ver como se llega a la última comida y en este sentido cuan importante es saber entonces o entender que hay muchas familias o puede haber muchas familias que no comen lo que quieren sino lo que pueden eso también afecta en un futuro el comer lo que podemos y aparte también tiene que ver con la educación porque yo tengo un monto fijo y capaz que si mi chico dice bueno tengo hambre le doy un pan y capaz que hay otras maneras de estrategias nutricionales se llaman que tienen que ver con la educación o sea el pan te puede alimentar pero no te nutre por ejemplo y el pan te va a dar calorías entonces capaz en calorías totales vos llegas a un buen peso para la talla un buen concepto y una mala talla para la edad y eso sigue siendo desnutrición acá hablamos de chicos en crecimiento pero también el informe habla de más de 4 millones de adultos que también están con un déficit calórico eso también puede afectar pensando en el corto, mediano y largo plazo la importante de estos adultos es que puede no ser observable la malnutrición ¿qué quiero decir más observable? nosotros vamos a barrios carenciados y las características son de personas adultas de baja talla vuelvo como un medidor de baja talla y capaz que con sobrepeso nosotros lo vemos y decís mira, no es que come mal y te digo que probablemente es porque hay una desnutrición crónica que viene un par de generaciones atrás y hoy todo lo que comes se metaboliza de esa manera y puede haber una desnutrición proteica o puede haber una desnutrición de micronutrientes vitaminas y minerales y eso también va a afectar el metabolismo y también va a afectar la capacidad que tengan de trabajo porque también se enferman tienen mayor probabilidad de tener diabetes tienen mayor probabilidad de tener hipertensión y tienen menor pronóstico de vida y también va a afectar la caja ¡Gracias!